Con clave viene del latín cum, with, clavis, qui. Con clave se refiere a la reunión de varias personas que tienen la finalidad de tratar algún asunto importante. Significa literalmente, bajo llave. Es decir, la llave es un instrumento para acceder a un espacio. De este modo, en la música, la llave abre las puertas al lenguaje de las armonías y la melodía. En la diáspora africana, la clave es un patrón rítmico que se divide en dos partes opuestas, así como el yin y el yang. Pero a la vez, estas son intercambiables. En conclusión, la clave es la llave musical, o patrón rítmico, que revela la posición de todo en tiempo y en espacio. Es lo que une todos los diferentes ritmos, armonías y danzas. Gracias. Gracias. Gracias.